Drake es el campeón de la liga naranja y líder de gimnasio de la isla Pumelo Dirige el equipo naranja integrado por 4 líderes de gimnasio del archipiélago naranja Y Drake siendo el más fuerte Pero como hubiera sido si el hubiera retado la liga pokemon Te deje una buena impresión Tito mutación Tito mutación Bien el juego Dispare el equipo Si y el juego Tito mutación Tito mutación Se despedir El equipo El equipo El equipo Se despedir Casi 7 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!